El final de la noche Como ninguna Las calles del barrio Fueron su cuna Ella no sabía Quien era su padre Y nunca entendió El amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol Y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba Alguien que la amara Y un día partió En buscar el don mejor Ella sabía Que volver Sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba Para engañar A su propio dolor El barrio extrañaba Su hermosa locura Ella caminaba Siguiendo la luna Se fue por amor No se fue por cobarde Y nunca entendió El amor de su madre Y un día partió Y un día partió En busca de algo mejor Ella sabía Que volver Sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba Para engañar A su propio dolor Andar A su propio dolor Y una partió Y una partió Y una plan dework Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Y un día partió en busca de algo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor, se fue dentro de una canción Ella cantaba para extrañar su propio dolor No, no, no No, no